Bueno, los Cuatro Fantásticos van con paso firme. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y hoy estaremos hablando de los Cuatro Fantásticos. Ya tenemos guionistas y por ahí ya se está buscando el cast oficial. Así que, chicos, hoy hablaremos de esto. Prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez. Comencemos. Ok, Cinéfilos. Sin duda, Los Cuatro Fantásticos ha sido uno de los proyectos que hoy por hoy todos los fanáticos de Marvel estamos esperando. Pensábamos que en la D23 ya íbamos a tener el cast oficial, pero debo decirles que todavía está en nada. Recién el día de hoy, The Line informó que Jeff Kaplan e Ian Springer serían los guionistas de esta película. Quienes estarían involucrados en el proyecto desde antes del anuncio del director Matt Zagman. Ambos guionistas son muy nuevos dentro de la industria ya que recientemente habían escrito el guión de Disarter Wemery que será dirigida por Max Barbacow. Así que por el momento no podríamos definir si va a ser un gran guión, va a ser un mal guión. Realmente hay que esperar y ver el talento de estos guionistas. Lo que sí es que se ha confirmado que Kevin Feige y el director Mark Zagman se centrarían ahora en buscar el cast oficial de la película mientras se sigue desarrollando todo el guión. Eso quiere decir que todavía no hay un cast oficial, no hay nombres todavía en las listas por ahí, así que debemos esperar. Quizás tengan alguna base de datos en la cual pues digan estos actores, actrices están como candidatos, pero por el momento siguen buscando más talentos y gente que les perdure para muchos proyectos. Más que nada porque saben que Marvel realiza contratos largos de 5 o 6 años y de muchas películas, así que realmente deben buscar actores que vayan a perdurar dentro de todo lo que es su universo cinematográfico. En todo caso chicos, pues bueno, habrá que esperar, habrá que ver las sorpresas que nos trae Marvel. También esperemos que logren conseguir un cast digno de lo que es los 4 Fantásticos. Así que chicos, pues nada, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto y cuántos esperan esta cinta. De mi parte, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau.